2.5 veces el riesgo de muerte por cáncer de pulmón. Los niños nacidos de mujeres que fuman durante el embarazo tienen mayor riesgo de trastornos congénitos, cáncer, enfermedades respiratorias y muerte súbita de lactante. Cabe destacar que el tabaquismo no solo tiene implicaciones de salud para la persona que fuman, sino que el tabaquismo tiene un costo tanto en términos sociales como económicos para las familias y para el Estado. En este último sentido, es importante la relevancia por el costo para la hacienda pública. Su magnitud se estima de 81.132 millones de pesos para el 2017. En las finanzas del gobierno federal, cifra que representa el 2.8% de los ingresos tributarios y el 58.3% de los ingresos obtenidos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, no petrolero, por lo que se considera como uno de los padecimientos prevenibles más costosos para el erario público. Por lo que, respecto al Estado de Morelos, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas y Servicios, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas,